Hola, Margarita, hola, venga, pues si no tienes, si no nos puedes contar más historia o no se te ocurre, cuéntanos, ay, se nos han ido Maite y Merche. Entonces, con ese mapa, el 22 de enero de 2005, emprendí el camino hacia Europa. En 25 minutos, si lo esperamos, tenemos que hablar en ese tiempo, ¿no? Correcto. Es que no lo he oído, 25 minutos habéis dicho total, ¿no? Correcto. Jugolando es un proyecto que junta personas mayores y personas jóvenes, migrantes y refugiados, para que cuenten sus propias historias y den un mensaje al mundo de inclusión y de interculturalidad. Se trataba fundamentalmente, a través de dinámicas, contar nuestras historias de vida, los hitos fundamentales de nuestra vida y nuestras experiencias más fuertes. Cuando ya todo el mundo conocía todas las historias de todo el mundo y teníamos claro esos hitos que nos habían unido, se ofrecían distintas formas de expresión artística y, a partir de ahí, se hicieron tres grupos, música, cuento y teatro. La primera instancia ha sido a través de sesiones, sesiones online, a través de la herramienta de Zoom. Y ahí nos enfrentamos al primer reto, que era la brecha digital con las personas mayores. Se estará conectando ya, que justo hemos tenido una sesión esta mañana también y se ha conectado. Hola, soy Rosa y os saludo desde Arganzuela, calidad y textura. Hola, soy Carmen y yo vivo en Antonio López. Hola, me llamo John y les mando saludos desde Panbendito. Y a partir de ahí, el siguiente reto fue generar confianza a través del mundo online. Yo creo que eres una persona muy preparada, estás muy bien preparada. Te gusta la música, pero además de la música tienes ahí un fondo cultural y muy sensible y muy especial. Sí, yo también pienso que sí, que tienes mucha sensibilidad y que has dado un salto en el mundo de un sitio a otro con muchas dificultades. Eso, la vida es difícil. Entonces, ya siempre, cada día tenemos que pelear, tenemos que luchar. Este mundo de pandemia, romper la soledad a través de herramientas online para generar confianza hablando de nuestras vidas, ha sido como el gran salto que hemos tenido que dar. Luego hubo un segundo momento, ¿no? Entonces fue ese encuentro presencial donde la gente, cuando se ve en persona, se abraza y es maravilloso porque es gente que no se había visto nunca antes. Y había gente con otros acentos y lo que sí vi que gente con otro color de pie, gente más joven y más vieja, que un proyecto se podía llevar adelante, que se podía trabajar en común. Eso para mí fue una cosa muy bonita. Es algo que realmente así nunca había hecho con personas mayores españolas. Los españoles que conozco son todos jóvenes. Hoy es el primer día que tenemos un taller presencial de este proyecto. Hemos tenido como cuatro talleres online y no nos conocíamos en persona. Todo ha sido online hasta ahora, pero había evolucionado el proyecto y ya nos teníamos que encontrar porque era imposible avanzarlo sin hacer algo presencial. Era difícil. Juglando es un proyecto que es Juglando contando historias interculturales en el cual aunamos esas historias que cuando, pese a suceder en tiempos diferentes y en lugares tan distintos, sin embargo, tienen esa cosa, ese algo en común. Y estamos como ya trabajando actualmente como en tres líneas. Por un lado está el mundo del arte que tiene que ver con el teatro, ese otro mundo del arte que tiene que ver con la danza, el cante, y ese otro arte que tiene que ver con la poesía, el dibujo, la escritura, en todas sus dimensiones. El arte como forma de expresión y de educación es una herramienta muy salesiana. Don Bosco hace ya muchos, muchos años, que es nuestro fundador, utilizó el teatro, la magia, para educar a las personas más vulnerables, a los niños y niñas más vulnerables de la calle, incluso en las cárceles, y se sigue manteniendo. Es decir, donde hay un colegio, centro juvenil salesiano, pues suele haber un teatro, suele haber una guitarra, es decir, es fundamental como pedagogía salesiana. Eso es teatro, ¿no? Eso es teatro. Yo, por ejemplo, terminar diciendo un poquito lo de mi obra, ¿no? Yo no contaré nada de mis abuelos porque de mi familia emigraron de Barcelona a Madrid, siendo yo una niña de tres años, y casi no los traté. Pero sí puedo contar algo que, por desgracia, está sucediendo cada día en nuestra sociedad. O sea, en mi caso es ficción teatral, pero que puede ser real. Entonces, cuento que nunca se me olvidará una conversación que tuve con mi nieta. En el grupo de teatro, cuando se les planteó qué historias querían contar a través del teatro, todas coincidieron en que querían contar las historias de sus abuelas, porque sus abuelas habían sido mujeres muy importantes para ellas, habían sido también un ejemplo, ¿no?, de superación, de lucha. Entonces, nos juntamos y compartimos estas historias de nuestras abuelas. Y, bueno, pues se dieron cuenta de que todas las abuelas, curiosamente, habían sido madres solteras, que todas habían vendido, las de las personas mayores eran vendedoras en el rastro, dos de ellas, y las otras dos eran vendedoras, pues una en Camerún y otra vendía pan en Honduras. Entonces, decidimos ponernos manos a la obra y crear una escena, que era en un mercado donde estas mujeres se encontraban y contaban las historias de sus abuelas. Posteriormente, en mi grupo en concreto, cada uno decidió el estilo musical con el que le apetecía expresarse. Y tenía que componer una letra eligiendo una canción concreta en la que con dos estrofas contáramos quién soy y qué me mueve. Volvimos a poner en común esas historias de vida y los grandes hitos, haciendo dibujos y como nexos en una pizarra. Entonces, no solo uno decía los grandes hitos de su vida, sino que los demás opinaban porque ya las conocían, para poder ir montando la historia de las historias. Decidimos también utilizar como hilo conductor una canción que existe, que ya está versionada, la de Cuéntame, pero la versión que hizo Ana Belén, porque ya tiene una letra que tenía mucho sentido para todos nosotros y nosotras. Y entonces, el hilo conductor fue esta canción y luego fuimos uniendo con nuestros trocitos de vida. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. El grupo de Cuentacuentos fue todo un reto. Dijimos, ¿cómo hacemos un Cuentacuentos? ¿Cómo se hace un Cuentacuentos? Trabajando desde unos personajes, unos animales. A partir de ese animal dijimos, ¿qué historia podemos contar que tenga en común nuestras vidas y cómo nos ha marcado y todo esto? Entonces, a partir de ahí, surgió la idea de rebelión en la granja. Delphín. Claro, por ejemplo, yo que soy narrador, y a la vez también soy tucán, ya me iría tocando. Fuimos desarrollando la personalidad de los diferentes personajes, que eran como unos diez, y empezamos a construir la historia. ¿Qué les pasa? Pues que están en una granja. ¿Qué elemento disruptivo cambia su circunstancia? Pues, por ejemplo, que llega una refilomena. En Madrid acabábamos de pasar la filomena unos meses antes, entonces llega refilomena. Vienes de El Salvador. Sí. Y cuéntame cómo llegaste, qué es lo que has hecho. Pues, bueno, yo vine hace cuatro años aquí, con toda mi familia. Tuve la bendición para mí de venir con mi mamá, con mi hermana menor, con mi prima y mi sobrina, que en ese entonces tenía un añito justo cumplido, y venimos. Al principio fue duro, porque... Digamos que el proyecto tiene como varias partes. En primer lugar, las sesiones online, luego pasamos a presencial, cuando el COVID lo permitió, la actuación grande, la gran exposición al público. Y también tiene otros elementos, como ha sido la grabación de las historias de vida de personas mayores y personas jóvenes, grabadas a través de una conversación. Cada una se sentaba en un sofá y comentaba sus experiencias de vida, y era como una conversación en la que compartían qué les había pasado en su vida, las cosas más importantes para ellas, y reflexionaban también sobre los cambios que había habido entre una generación y otra, porque estaban enfrentadas ambas generaciones. ¿Qué habéis aprendido de ellas? De todo, además de otro país y más jóvenes que nosotras. Y pues hemos aprendido eso, que sobre todo el contacto con otras generaciones, otras culturas, que al final es la cultura del esfuerzo, en el caso de ellas, que además hablan español como nosotras. También se han grabado en formato podcast las historias de vida compartidas de las abuelas de las abuelas. Porque al final la escena de teatro es efímera, ¿no? La representamos y la podemos representar muchas veces, pero la ve quien la ve, ¿no? Quien asiste al teatro. Pero en cambio el podcast queda grabado para que más personas puedan escuchar estas maravillosas historias que nos contaron. Hicimos una gala final en la que cada grupo de trabajo expresaba lo que había elaborado. Entonces fue llegar al CaixaForum y todo el mundo absolutamente impresionado del espacio, del lugar, bueno, es que es una sala relevante, ¿no? Es una sala que en sí misma ya impone. Pero a mí me dio la sensación que luego cuando nos subimos en el acto final el espacio era nuestro. Y aunque estaban esos nervios contaron muy bien sus historias y lo hicieron genial, vamos. Si vosotros visitáis por el mundo alguna presencia salesiana que está trabajando con jóvenes vais a encontraros siempre tres lugares que no fallan. Una capilla, un patio y un teatro porque han tenido ustedes no un patio pero han tenido un teatro y han descubierto que valemos más de lo que nos imaginamos y que podemos hacer más cosas de las que nos imaginamos. Que somos capaces de cambiar la realidad empezando por nuestra persona. Uno de los días más felices de mi vida cuando al podio de campeona subí la medalla como primera de España fue el día más feliz que yo viví. Este proyecto pienso que ha sido muy transformador porque ha juntado a personas que no se conocían que tenían muchas cosas en común aunque no lo sabían en un principio. Para mí el aprendizaje principal de esta experiencia es que solos no podemos con amigos sí. El conocer en primera persona el compartir en primera persona para preocuparme por ti entender cómo eres. Un elemento muy importante que ha que ha solventado este proyecto ha sido la soledad de las personas mayores en la situación de pandemia mundial de COVID. El programa este a mí me ha servido como terapia porque jamás pensé yo que iba a entrar en una sala con 25 personas. Es muy divertido porque ellos como que no tienen un filtro. Si ellos te quieren decir algo pues te lo dicen y ya está. Te lo dicen y ya está. Yo he disfrutado muchísimo. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Te lo dicen Gracias por ver el video.